Hoy en día, la serie turca Kerem Yande ha capturado la atención y el interés de audiencias de diversas partes del mundo, quienes se han enamorado de la complicada pero apasionante relación entre los personajes principales. Kerem, un joven encantador y carismático, ha logrado conquistar no solo el corazón de Ande, una joven inteligente y decidida, sino también el de millones de espectadores que siguen cada capítulo con emoción y expectativa. La historia de Kerem y Ande nos transporta a un mundo lleno de intriga, romance y desencuentros, donde el destino parece jugar un papel fundamental en el curso de sus vidas. Desde sus primeros encuentros hasta los momentos más emotivos de su romance, la conexión entre ambos personajes ha mantenido en vilo a la audiencia, generando especulaciones y teorías sobre el futuro de su relación. El maestro de español de Kerem, un personaje entrañable que ha logrado ganarse el cariño de los espectadores, ha brindado interesantes insights sobre la evolución de la historia de amor entre Kerem y Ande. Sus comentarios y análisis han permitido a los seguidores de la serie adentrarse aún más en la complejidad de los personajes y en los matices de sus emociones. Uno de los aspectos más destacados de la relación entre Kerem y Ande ha sido la superación de obstáculos y desafíos que se han interpuesto en su camino. Desde conflictos familiares hasta malentendidos y rivalidades, la pareja ha debido enfrentar diversos obstáculos que han puesto a prueba su amor y su determinación. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Kerem y Ande han demostrado una y otra vez que su conexión es única e inquebrantable. A lo largo de la serie, hemos sido testigos de momentos llenos de emoción y pasión entre Kerem y Ande, que han dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores. Desde románticos gestos de amor hasta intensas escenas de conflicto y reconciliación, la relación entre ambos personajes ha evolucionado de forma orgánica y cautivadora, manteniendo en vilo a la audiencia en cada episodio. Pero más allá de los momentos memorables de su romance, la serie Kerem y Ande también nos ha brindado valiosas lecciones sobre la importancia del amor, la perseverancia y la confianza en uno mismo. A través de las experiencias y decisiones de los personajes, hemos podido reflexionar sobre temas como la lealtad, el perdón y la importancia de seguir nuestros corazones, incluso en medio de la adversidad. Ahora, es el momento de que los espectadores participen en el debate. ¿Creen que Kerem y Ande están destinados a estar juntos o creen que el destino les depara sorpresas inesperadas? Las teorías y especulaciones sobre el futuro de esta apasionante historia son infinitas, y cada espectador tiene su propia opinión sobre el desenlace de esta romántica trama. En cuanto al futuro de la serie Kerem y Ande, las expectativas son altas y la emoción está a flor de piel. Los seguidores de la historia esperan con ansias nuevos giros argumentales, revelaciones impactantes y momentos inolvidables que mantengan vivo el interés y la pasión por esta emocionante historia de amor. En conclusión, el mundo de Kerem y Ande es un universo repleto de emociones, intrigas y pasiones desbordantes que ha logrado conquistar los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Acompañemos juntos a estos apasionados personajes en su travesía hacia el amor y la felicidad, y disfrutemos de cada momento lleno de romance y complicidad que nos regala esta magnífica serie turca. Desde lo más profundo de nuestro corazón, agradecemos a todos los seguidores por su apoyo incondicional y su pasión por las historias que nos emocionan y nos inspiran. Hasta la próxima y que el amor y la felicidad guíen siempre sus vidas. ¡Hasta pronto!